¿Quién tiene derecho a heredar cuando no hay testamento? Los hijos, porque siempre... Pues sí, sí la verdad que sí chicos. Tal parece que dentro de Televisa acaba de nacer un nuevo contratiempo, pues se dice que la famosa actriz y muy polémica cantante Andrea Escalona actualmente está pasando un muy mal momento, ya que se dice que está empezando una guerra, un pleito casado con la productora de hoy por la fortuna que dejó Magda Rodríguez poco antes de perder la vida. Como se sabe, la reconocida productora de Guerreros 2020 el pasado 1 de noviembre del 2020 tristemente perdió la vida a los 57 años de edad después de presentar algunas molestias esa misma mañana, pues ella tenía una mujer interna que le arrebató la vida. Por desgracia, no pudo ser detectada a tiempo y cuando tuvo asistencia médica, ella ya había perdido la vida sin probabilidad de que se pudiera hacer algo, dejando muy tristes a su hija, a su hermana y a sus sobrinas, quienes eran muy unidas a ella. Después de su triste pérdida, se reveló que Rodríguez, creadora de entrada de mujer, por la que aún genera regalías, al parecer tendría una amplia fortuna, propiedades, autos y un par de negocios en sociedad con su hermana e hija, que estaría siendo la manzana de la discordia entre ambas, pues aparentemente las dos quieren quedarse con todo, alegando ser familiares legítimos. Pero todos estos bienes y dinero parece que han creado un sinfín de dimes y diretes entre las integrantes del programa matutino de la empresa televisiva de Emilio Escárraga, debido a que según los recientes informes del canal de YouTube, El Borlote, Magda Rodríguez tristemente no dejó en claro cómo se dividiría todo, por lo que tía y sobrina aparentemente están teniendo muchos contratiempos detrás de las cámaras del programa hoy, pues al parecer ambas quieren todo o la mayor tajada de su herencia y propiedades. Cabe mencionar que dicha información aún permanece en calidad de especulaciones, pues hasta el momento ninguna de las dos Andreas han salido para aclarar lo dicho anteriormente, ni si es verdad o que no hay ningún testamento al que se aferren para saber con qué se queda cada quien. Sin embargo se espera que muy pronto alguna salga a dar declaraciones para terminar con dichos rumores y dar su explicación, ya sea para confirmar o negar la información. Andrea Escalona, actriz y conductora mexicana, regresó a trabajar al programa hoy. A pocas semanas de haberse convertido en madre primeriza. En entrevista con el reportero Edén Dorantes, la conductora reveló la experiencia que vivió durante el parto. Ella aseguró que sintió la presencia de su madre, la productora Magda Rodríguez. La conductora de hoy, se conmovió hasta las lágrimas al contar la experiencia sobrenatural que vivió durante el alumbramiento de su bebé. Ella sintió la presencia de su madre. Con sus propias palabras, Andrea Escalona mencionó, Ya estaba yo en una plancha, encuerada, vulnerable. Me pasaron mil películas por la cabeza. En eso te ponen como esto azul para que no veas nada. Te dice la doctora, ya salió la cabeza y empiezo a escuchar el llanto. De repente me lo ponen en el pecho y sentí como si se abriera un portal, como el cielo, la tierra. Magda Rodríguez, mi mamá. Fue como, todo vale la pena. Más que verla, fue sentirla. Sentir a mi bebé, sentir la unión entre el cielo y la tierra. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.